Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Yo aquí ya conectándome con ustedes. Ahí sí. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Cuéntenme de su vida. Cuéntenme si descansaron. Ahí está, baldita. Ya saludando a algunos de ustedes. Yo espero que esta semana vamos a tener unos invitados maravillosos. Estoy súper contenta porque además ustedes han apoyado mucho, mucho Belvedad al desayuno para nosotros. Eso es súper importante. Ahí están con su guaper. Hola, hola, ¿de dónde están escribiendo? Vayan contándome. Mira, California. ¿Cómo está California? Hablaba ayer con una amiga desde Los Ángeles, California. Me contaba que ahora había como un rebrote. Entonces estaban de nuevo poniendo todo como shutdown, bajando las cosas porque se habían relajado muchísimo con la pandemia. Débora, Ana Luz, Camilo, Martita. ¿Cómo están? Vayan contándome. ¿Cómo está el ánimo? ¿Estamos arriba? ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? ¿Cómo andamos? Este miércoles acuérdate que vamos a estar con... Mira, Pilar Sordo. Acá me escribe Débora que fue maravilloso este fin de semana. Qué buena noticia. Qué rico escuchar que estamos bien, que estamos con ánimo o que nos estamos levantando el ánimo. Mira, de Puente Alto también están escribiendo, de California y de muchos, muchos rincones de Chile. Todo bien en algunos lugares feriados. Hay niños que no están yendo al colegio. Hoy Laura tuvo un feriado, no tuvo colegio. Y quería aprovechar de contarles a todos los amigos que ya se empezaron a conectar a Belvedad al desayuno de revista Velvet. Súper importante para que ustedes sepan cómo se pueden suscribir a la revista. Feliz, un muy buen día. Mira desde Puerto Montt. Qué lindo Puerto Montt. Me encanta. Cuéntame si Puerto Montt está frío. ¿Cómo está el clima por allá? Revista Velvet. Entonces, ustedes... Esta es la última portada donde está Benjamín Vicuña. Y en esta portada, de hecho, y en esta entrevista que está súper bonita, Benjamín cuenta de su relación, de cómo está aprovechando al máximo estar en casa. De hecho, su pareja está embarazada. Entonces, él dice lo lindo de poder estar compartiendo en familia. Ahí está Raymond. Bonjour, Raymond. Que hablamos francés con Raymond. De aquí está. Me suscribí. ¡Ay, no! ¿Verdad? Él me montó y dice que se suscribió y lo máximo el perfume. ¡Qué bueno! Carla, quise conversar con Peta destacada y ya no estaba, cariño. ¡Ay, pero mira! Aquí, en Revista Velvet, pueden encontrar toda la información que quieran. Ya saben. Entonces, revistabelvet.cl, revistabelvet.cl y pueden suscribirse por un número o por el año completo. ¿Cuál es la maravilla? Que si te inscribes por el año completo, mira lo que te llega. ¡Chuan, chuan! Este perfume de Jimmy Choo. Y este perfume es floral, es maravilloso. Tiene 90 ml, entonces es bastante. Mira qué lindo, por favor, el envase. Este frasco es precioso. Mira qué lindo. Y de verdad que el olor floral es exquisito. Voy a echarlo un poquitito. ¡Oh, qué rico! Nada mejor que andar como fresquita con un buen aroma. Bueno, este perfume de Jimmy Choo, tú, tú, sí, tú, te lo puedes ganar. Porque si te suscribes a Revista Velvet, por el año completo, Revista Velvet llega a tu casa. Pero además de llegar a tu casa, Revista Velvet te envía este perfume de Jimmy Choo gratis. Para ti, ya sabes. Están saludando ahí desde La Serena. Un beso gigante a La Serena. Talca, Jimenita. ¿Cómo está Talca? Concepción. Ah, mira. Hola, aquí en Concepción. Está lloviendo. La Choli nos dice que está lloviendo en Concepción. Falta la voz en off. La voz en off. Hoy tenía reunión, entonces está al otro lado haciendo un conference. No sé en qué cosa está. Se hace falta la voz en off, ¿viste? Y después que uno se ríe y lo molesta. Oh, ya, que se calle. Que no me te va a ruido. Y hoy me preguntan por la voz en off. Es verdad. Nada mejor que la voz en off. Y otra cosita que también les quería comentar son los productos de pelo DAF, que son maravillosos, que son tratamientos hidratantes, que realmente son espectaculares, que se los voy a mostrar en dos minutitos más. Vamos a aprovechar de... ¿Sabes quién? No. Se los voy a mostrar al tiro. DAF, un segundo. ¡Chan, chan! Es que tengo un canastito que se los quería mostrar. Mira este canastito maravilloso. Entonces yo ahora lo guardo acá. Y aquí tengo mi crema de tratamiento DAF, que es un tratamiento intenso, nutritivo, espectacular. Solamente un minuto, te lo dejas un minuto y ya. No necesitan más porque tiempo uno a veces no tiene tanto. El champú, que también es de una regeneración extrema. Esto es lo nuevo de DAF. Y también el acondicionador. Entonces tiene el champú bálsamo y su cremita, que es un tratamiento súper intensivo, que te ayuda para recuperar también tu queratina, que naturalmente ustedes saben que con los años, bueno, se va perdiendo. Pero, quien no se ha perdido, porque esta mujer no para, de verdad, que tiene toda mi admiración y la admiración de ustedes también, es nuestra invitada de hoy, que es Malucha Pinto, que va a estar con nosotros. Vamos a ver si se estará ya conectando a Malucha. A verla, Malú, Malú, Malú. Vamos a ver si estará ya conectada. Aquí está súper conectada. No, me encanta. Yo no sé qué pasa. Que hay alguien que no para es la Malucha. Porque está totalmente siempre haciendo cosas, talentosa, directora, actriz, dramaturga, mamá. Ay, no la pude conectar. ¿Qué me pasó? A ver, vamos a ver. Tiene que haber caído la llamada. Bueno, Malucha va a estar con nosotros. Estaba ahí conectada, fíjate. Y ahora como que se me desconectó. Malucha está por ahí. A ver, déjame ver. Malucha. A ver, vamos a conectarla. Que el internet, ustedes saben, que esta tecnología nueva nos tiene un poco a todos desconcertados. Pero no, no la logro agarrar. Malucha, si estás por ahí, mándame una manito a ver si te logro tomar de nuevo. Porque te estoy pidiendo, pero no me agarra. Mira ahí, vamos a verla de nuevo. Malucha. Ahí, vamos a ver ahora. Claro, como que la trato de agarrar y no la puedo agarrar. Aprovechen de ir pensando cada vez por mientras. Vemos cómo conectamos bien a Malucha. Que si tienen preguntas para ella, la hemos visto en tantos lugares. La hemos visto en obras de teatro, la pasionaria, en cuantas novelas, series. Y es, ¿cuántos años trabajando cuando partió? Ay, espérame un poquitito. La vamos a pedir de nuevo a ver si me aparece por acá. A ver si logramos pedirla. Porque aquí acuérdense que si una de las dos tiene un mínimo problema de internet, no nos podemos pillar. Pero déjame ver qué estará pasando para ver si la logro conectar. A ver, un segundo de nuevo. A ver ahí. Ay, no la puedo agarrar a la Malucha. Debe estar desesperada al otro lado. Maravilloso. Dicen, me encanta más la Malucha Pinto. La admiro demasiado. Me encanta. Ah, uno dice, me encanta la mezcla negro y mostaza. O sea, sí, ¿viste? Está interesante. Cariño, qué lindo tu chaleco. Gracias, Cecilia. Es que a mí me encantan los chalecos, como ustedes pueden ver. Siempre me tejo chalecos. Me estoy terminando otro chaleco que se los voy a mostrar. Pero se me quebró el palillo. Estaba tejiéndolo y tenía el hilo. Esto es típico para hacer la parte circular. Entonces, no agarra el punto. Y estaba tejiéndolo y se me salió el hilo que, como ese alambre que conecta los dos palillos. Y no he logrado encontrar de nuevo de esos palillos. Entonces, bueno, ahí estoy. Yo, de hecho, estaba anotando la cantidad de teleseries que ha hecho la Malucha. Porque, de verdad, que es como, es una tonelada. De verdad. Son millones. Ana Quiena, Cerro Alegre, Pecadores, Los 30, Vivir con 10, Mujeres de Lujo, Soltero Otra Vez, La Reina de Franklin. Ahora estaba haciendo otra que nos va a contar en qué estaba. Porque con la pandemia dejó de estar en esta. Pero es una locura. A mí me encantaba en Cerro Alegre. Ahora, como la Priscila. ¿Quién no vio a la Priscila? Ahí sí. Vamos a ver. No puedo agarrar a la Malucha Pinto. A ver, Malucha, veamos qué pasa contigo ahí. Crucemos los dedos. Manden energía positiva a ustedes que logremos conectarnos. Porque la tecnología, ¿saben qué? Ahí estás, preciosa. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo te ha ido? Que la tecnología nos tiene locos. Sí, nos tiene locas, locas, locas. Aprendiendo nuevas cosas. Qué locura. ¿Y tú eras buena para la tecnología antes de la pandemia o no? Porque yo, por lo tanto, era nula. O sea, con suerte sabía apretar tres botones. No, yo como, me manejo como, yo tengo una fundación, entonces hacemos trabajo por computador. Pero nunca estos niveles de transmisiones en vivo. Transmisión en vivo, claro. Además las conexiones. Y lo otro que, estaba hablando el otro día con una amiga, que lo que pasa, por ejemplo, en zonas que están los niños ahora conectados al internet todo el día en la casa. Las mamás están con teletrabajo. El papá está con teletrabajo. Entonces, todo lo que normalmente una antena tenía que trabajar para, no sé, 50 personas, hoy está trabajando como para 5.000. Entonces, como que no da nada. No, da nada, pues, es imposible. O sea, no, y además yo vivo en un lugar que es Peñalolén. Sí, yo sé. Es una señal, igual mala señal. Entonces, eso es una lata. Bueno, pero en ese lugar, lo único que no necesitas es el señal, porque la energía y la onda que se arma en esa comunidad es tan bonita que realmente la señal sobra. Sí, sí es cierto que tanta señal no la necesitamos, porque al final más lo que nos desconecta. Pero hoy en día es justo que la necesitamos. Sí, realmente. Es verdad. Es la única manera. Oye, Malu, y tú estabas, justamente estabas grabando una teleserie, tengo entendido, La Torre de Mabel, algo así. ¿Cómo fue eso? Estábamos ya, llevábamos, te diría, como un 60% de nuestra serie grabada. Y vino la pandemia. Vino esta pandemia, vino, yo me encerré antes de la cuarentena obligatoria por el Cami. Claro, por supuesto. En que Tomy es de alto riesgo, así es que no podía arriesgarme a nada. Así que estoy yo desde el, hicimos una última función de los Egy Wuren, en el Teatro Municipal de Las Condes, me acuerdo perfectamente, que fue 15 de marzo y yo el lunes me encerré y de ahí no he salido más. Y la teleserie paró también. Perfecto. Por ahí grabamos un poco en un momento. Eso me dijo la malla, que habían como retomado y después de nuevo habían... Sí, pero fue muy fugaz porque vino la cuarentena obligatoria al tiro. Y varios de nosotros ya estábamos en cuarentena obligatoria por las comunas. Perfecto. No, y también, o sea, en ese sentido, gracias a Dios, porque también qué estresante para ti no poder estar grabando, que uno esté tratando, porque viste uno que empuja más de la cuenta, pero en el caso tuyo hubiera sido una responsabilidad pero máxima, o sea, no... Es inviable, hay cosas que no se pueden hacer y punto. Entonces... ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿sabes qué bien? Porque este programa me ha tenido súper conectada con todas las personas. Creo que es importante, fíjate, un espacio, un momento donde se puedan hablar de otras cosas, donde tampoco estemos conectados con los números, con las cifras, con todo lo que se está viviendo, que ya es suficientemente agobiante y angustiante como para que uno siga recibiendo más información. Entonces como que encuentro que ha sido un espacio súper lindo y la gente lo ha agradecido harto, porque podemos hablar de otros temas que de repente uno no alcanza a hablar. O en la tele, que la tele igual es mucho más formateada, o uno siempre tiene que ir más arreglado, o... No sé, yo encuentro que igual te distancia lamentablemente un poquitito la tele por una cosa natural. Entonces estos espacios, yo siento que podemos estar contigo desde tu casa, desde tu rincón, con tu mala señal, con tu buena señal, con quien eres. Y que con tanto número y con tanto, o sea, también ocurre que cuesta recibir lo que este tiempo te entrega. Porque así como uno ha transitado espacios muy oscuros, bueno, nacionales, personales, de todo, también ha significado grandes regalos. Yo creo que esto de detenernos por obligación en esta carrera vertiginosa en la que estábamos todos, por angas o por manga, ha sido una oportunidad tremenda para mirarte, mirar la vida que estabas teniendo, reencontrarte con un montón de cosas, bueno, con la familia, de todas maneras, tener un tiempo privilegiado para regalonear, conversar, conocerte, reconocerte. Entonces creo que es súper importante, sabiendo que es difícil, y que estamos llenos de miedos, y de ansiedades, y de inquietudes, y de incertidumbre, creo que es súper importante también como recibir el aspecto amoroso y luminoso que tiene este tiempo. Total, estoy tan de acuerdo contigo, y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti? Porque igual tú estabas con muchas cosas, estabas con obras, con lo de Kiguren, y al regreso había Arte Expectativa, que fue fantástico, pero igual el proceso, sobre todo teatro, es una locura, el desgaste, uno lo sabe, pero además con la novela, que es ocho ritmos, tu casa con el Tommy, que es muchísimo trabajo, o sea, ¿cómo te pilla este momento a ti, como Malú, como ser humano, más que como la actriz? Fíjate que me pilló, no tan bien, el año 2019 fue un año duro para mí, complejo, fue un año, a ver, bien mezclado, te diría yo, fue un año en que, a ver, estuve con mucho menos pega, fíjate, en algún sentido, fue un año raro, de harto cuestionamiento, como errático, como para arriba, para abajo, así que así me pilló también, no tan bien preparada, para todo esto, y sí, con harta pega, es curioso, porque con poca pega y con harta pega a la vez, como con harto rojo. Pero tú dices que el año pasado fue un año difícil, Malú, más por un aspecto laboral, o por un tema más tuyo, personal, de cuestionarte, cuando uno de repente dice, estoy realmente en lo que quiero estar, o como un cuestionamiento más tuyo, personal. No, eso no, porque hoy día cuando todo el mundo te dice, da la crisis horrorosa económica que están pasando los actores, las actrices, no solo actores, sino que todo el gremio, a todo nivel, sí. Digamos, es muy fuerte todo, te dicen, bueno, pero reinventense, hagan otra cosa. Pero es como lo único que uno sabe, ama, necesita tu alma, necesita ser, entonces, no es tan, no sé, no es tan fácil de repente ponerte a vender comida, o qué sé yo. Exacto, o sea, lo puedes hacer, pero no es tu gran pasión, no es lo que te mueve el corazón. Y en ese aspecto, Malú, ¿cómo has visto tú? Pues tú has estado, bueno, son tantos años, o sea, partiste hace tantos, tantos años. Uno analiza, uno se acuerda, desde la Priscila, y antes de la Priscila ya hay partidos. O sea, es siempre como que uno te ha visto en televisión y con grandes personajes, y en teatro, y en series, y en peli. O sea, realmente has estado en todos, y en todos los géneros también, que eso es bastante fuerte, con premios APE, mejor actriz, en fin. Entonces, ¿cómo vistes tú ese momento en que hubo, viene esta crisis en las áreas dramáticas de los distintos canales, pudiendo haber estado en los momentos de gloria? Porque tú estuviste en los momentos, cuando se dice como el momento de oro, de gloria máxima en la televisión, tú estuviste ahí, y con grandes papeles. Y luego te tocó estar también en los momentos en que se cae esto, se derrumba. ¿Cómo vives ese momento y cómo lo ves hoy? ¿Cómo viste? Comunicadores sociales, artistas, personas que sabían de televisión y que habían hecho televisión por muchos años, personas que de una manera u otra estaban conectadas con un país, con la misión y con la vocación de que eran medios de comunicación que tenían una misión frente a un país, de educar, entretener, cultura, identidad, desarrollar, en fin, un montón de cosas. Yo pertenezco a esa televisión. Esa es la televisión en la cual yo trabajé como equipo, además, donde los equipos eran posibles, donde uno podía presentar proyectos, en fin, otro mundo. Y hoy, y así como en la televisión, en todo, de pronto se han sentado en las cabeceras, si tú quieres, los economistas, con criterios completamente espurios, finalmente, donde la idea es cuánto vas a ganar el rating si un programa va a tener, ¿me entendí? Sin ninguna noción del mundo en el que estamos. Y eso yo creo que ha traído un gran derrumbe de los medios de comunicación, de la televisión, y además con la tremenda, digamos, despertar de las redes sociales, en que la gente hoy tampoco ve televisión, sino que ves un Netflix, ves YouTube, ves, digamos, libremente a la hora que tú quieres, los programas que tú quieres, de acuerdo a tus intereses. Pero también ocurre que esos que son tus intereses no están en las televisiones. ¿Pero por qué no se podría llevar, por ejemplo, una serie, como bien dices tú, que Netflix, está todo el mundo viendo Netflix, o Hulu, muchas plataformas, ¿no? Amazon. ¿Por qué no se podría llevar un concepto como de una serie del que vemos ahí a un canal de televisión? ¿En qué estamos topando? Porque realmente se pudiera hacer. Se debiera, pero yo creo que hay miles de cosas. Hay temas presupuestarios, hay temas de contenidos, hay un montón de temas que están dando... Mira, yo creo de verdad, bueno, no solo en Chile, porque yo creo que en Estados Unidos también, en muchas partes del mundo, se está cuestionando de miles de maneras el sistema bajo el que estamos operando, con mayor o menor radicalidad. Nosotros ya veníamos de un estallido social, con sus claros oscuros, sus encuentros y desencuentros. Exacto. Y bueno, ¿quién es sobre esto esta pandemia? Y yo creo que todos estamos en reflexión, o debiéramos reflexionando en torno a cómo queremos seguir como país, como planeta, como humanidad, con todo el tsunami del medio ambiente que se viene, de la sequía, de la destrucción de la tierra, de todos estos jóvenes, niños que están levantando su voz, diciendo basta, el mundo que nos han entregado es horrible. En fin, yo creo que tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el cuerpo, abrir el corazón, sacarnos los prejuicios, sacarnos nuestras ideas preconcebidas y mirar la vida que viene de otra manera. Exacto. Otra manera creo que tiene que ver con la cooperación, con la empatía, con la solidaridad, con otras formas de vincularnos realmente, porque fíjate que el otro día leía a Gastón, o sea, escuché una conferencia a Gastón Sublet, que me encanta, que es un hombre sabio, maravilloso, para la gente que está fuera de Chile, él es un pensador chileno fantástico, ha escrito libros, un hombre vinculado a la música, en fin, y él decía que esta pandemia es, él decía que el adentro y el afuera son cosas que no están separadas, y que esta pandemia pone afuera la enfermedad profunda que tenemos como especie, como seres humanos, se expone, se muestra, se proyecta, para que la podamos mirar y podamos rectificar camino y sanarnos. Y me pareció tan, me hizo mucho sentido lo que él dice realmente. ¡Qué maravilla! Tiene harto que ver como con Jung, ¿viste? Cuando hace esa analogía entre la enfermedad, con la sanación, que al final del día... Bueno, él menciona Jung justamente. ¡Ah, mira! Sí, absolutamente. Me hizo mucho sentido lo que estás diciendo, porque a veces una enfermedad a la vez como lo más tremendo que te puede pasar, y una enfermedad puede ser el mayor regalo que te entrega la vida para sanarte internamente, mentalmente y espiritualmente también. Tú fíjate, Malú, alguien ponía ahí, me encanta como la Angélica está mirando a la Malú y la escucha con tanta tranquilidad, porque me encanta... Fíjate que yo creo que una de las cosas que nos falta, y lo digo porque trabajo desde los 16 años en televisión, es que aún no lo escuchan. Qué importante es cuando tú estás comunicando algo el ser escuchado, porque siempre es como que estamos acostumbrados a interrumpir. Es como que uno está hablando y te... Pero... Y nunca te dejo terminar una idea, y yo creo que es tan importante cuando alguien está diciendo algo de corazón, como lo que estás diciendo tú, que termines tu idea, que te puedas desplayar, que puedas comunicarlo. O sea, toda la gente que está conectada con nosotros es porque te quieren escuchar. Es porque tú tienes una voz, tienes una misión, por todos los años que llevas en el mundo del espectáculo, y lo has hecho tan bien, y además eres tan reconocida y querida, que es una mezcla muy difícil de tener. Tú lo has logrado. De hecho, me gustó mucho una opinión que tú dijiste, no me acuerdo dónde, pero fue a raíz de todos estos movimientos feministas, y las marchas, y bueno, a raíz de esto, y tú, que eres una mujer, que eres súper trabajadora, siempre eres como la que la lleva, mujer de armas tomar, súper poderosa, yo por lo menos te veo así, mucha gente te ve así, me llamó la atención que tú dijiste, de hecho lo noté para no cambiarlo, tú dijiste, la mujer es hétero, no queremos pelearnos tan radicalmente con los hombres, queremos seguir haciendo el amor, y encontré que fue tan clave, porque muchas veces, yo me sentí súper identificada contigo, porque es como, pero eres machista o eres feminista, pero esto, o sea, como que decidete, y entonces, ¿los hombres son malos? Y claro, en el fondo, una vez más estamos discriminando, una vez más es como ponernos desde el lado de la guerra, y no decir, a ver, ¿cómo llegamos juntos? ¿Cómo buscamos este encuentro con respeto, con amor, con querernos? Yo creo que tú ibas un poquito hacia allá con lo que dijiste. Mira, uno, tengo que reconocer que soy una mujer, como me decía la Ignacia Lamant, exquisitamente, me decía, ay, mal, tan siglo XX quieres, es verdad, yo soy una mujer del siglo XX, nací en el siglo XX, y fui criada y educada en un espacio muy distinto a este, y sobre todas maneras, y mira, yo la sensación que tengo es que todo momento de cambio son momentos radicales, puede no gustarnos esa radicalidad, pero son radicales, el péndulo va hacia allá, y hacia allá arrasa con todo, y tiene que hacerlo también, para que se produzcan los cambios necesariamente, las chicas hoy están en algo radical, profundamente radical, y yo las comprendo también, ahora, por ejemplo, mañana, se va a juicio con el tema de esta chica Antonia, que fue brutalmente violada, donde no sabemos si va a haber justicia, o sea, es una situación tan dramática la que viven las mujeres, que de algún modo, esta mujer, yo, siglo XX, también naturalizamos muchas cosas, que no eran naturales, y nos lo normalizamos, en el fondo, a dar cuenta, ahora, yo creo que después de todo este viaje, que se está haciendo, un viaje que también tienen que hacer los hombres, porque las mujeres hace mucho tiempo, estamos en grupos de mujeres, estamos reflexionando, estamos sacando la voz, estamos creciendo, también les toca a ellos, hacer grupos de hombres, reflexionar, o sea, hablar, que tienen que hacer, que tienen que entender, y que tienen que darse cuenta de muchas cosas, yo lo que creo, es que al final de este viaje, o después de una larga vuelta, obviamente, el universo, está construido, sobre la base del yin y el yang, de lo femenino, y lo masculino, esto esté en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de mujer, o en cualquier cuerpo, pero, esas dos energías, tienen que dialogar, tienen que conversar, para que la vida exista, yo eso, lo creo profundamente, pero entiendo, que, todavía nos falta un tiempo, por supuesto, de viaje, para que esta, este diálogo, y este encuentro, hagamos el amor, realmente, para hacer el amor, tienen que haber, pares, pares grandes, luminosos, conscientes, en fin, un montón de cosas, que todavía, yo creo que nos queda, un rato, largo, sí, totalmente, y, tú dentro de las, miles de cosas que has hecho, me encanta, porque tienes, no es como una, yo decía, no es que tú eres una compañía, porque a mí, a veces dicen, sí, pues la Malucha tiene una compañía, yo siento que lo tuyo, es más como una comunidad artística, porque, envuelves a muchas personas, abrazas, a muchas personas, que quieran cooperar con su arte, y no solo un arte de, ser un actor, sino que de, de muchas maneras, que puedan participar, dentro, de esta comunidad, que, el nombre que le pusiste, lo encontré, Aracata, Aracataca, Aracataca, eso es del, Cien Años de Soledad, tiene que ver por ahí, una que ver, sí, fíjate, esta fue nuestra inspiración, porque, es hermoso, hay una imagen, de Cien Años de Soledad, donde dice, todavía recuerdo, cuando el coronel, Aureliano Buendía, me tomaba de la mano, y me llevaba, a la plaza, a ver esos gitanos, zarapastrosos, que traían las últimas, maravillas del mundo, y bueno, nosotros nos identificábamos, mucho con esos gitanos, zarapastrosos, que llegan a la plaza, a traer la buena nueva, y la buena nueva, es, que, el amor, es posible, es posible, vincularnos, de otra manera, es posible, vivir desde el corazón, desde, el encuentro, desde, la equidad, en fin, un montón de cosas, y, qué lindo, que digas eso, porque sí, nos sentimos, muy identificados, con la palabra, comunidad, somos una comunidad de artistas, de distintas disciplinas, hay gente también que, gente que hace biodanza, hay sociólogos, trabajamos, entre muchos profesionales, de distintas disciplinas, en, 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 en el despertar, y el levantamiento de la memoria, temas de género, y de inclusión, son como nuestros tres, grandes ejes temáticos. Qué maravilla. Bueno, y el libro, que de hecho, es el libro, que deberíamos todos tener, porque cuenta como, en el fondo, la historia de, de, de Santiago, y, y eso fue como una, recopilación, de muchas personas, que te fueron contando historias, cuéntale un poquitito, a los que no saben de este libro, porque si lo pueden conseguir, consíganlo. Muy bonito, cuéntanos de eso. Eres única, porque, tú sabes que ese libro, lo conoce muy poca gente, muy poca gente, en general, siempre saben de Cartas para Tomás, que es el libro, Ah, bueno. Que les diría, o sea, que es en relación a la experiencia del Tommy, pero este libro, que se llama Casa Sueños, es fruto de este trabajo, justamente, y nosotros trabajamos, durante, alrededor de ocho años, en catorce poblaciones, de Santiago, donde hicimos, muchas actividades, pero, la más luminosa, para mí, fue estos talleres de memoria, en que los vecinos, y vecinas, se juntaban, a recortar, toda su historia. Mira, hay, desde que tú te encuentras, con un pueblo, a ver, con padres ausentes, mujeres muy violentadas, hijos muy abandonados, de repente, todo ese mundo, gente que venía, del norte, de la pampa salitrera, salitrera, en fin, hay toda una historia hermosa, de quienes somos, finalmente, bueno, y de cómo llegaron a sus poblaciones, cómo se organizaron, hay historias íntimas, familiares, historias sociales, historias políticas, de todo, y con esos relatos, hicimos este libro, que se llama Casa Sueños, y bueno, hicimos una obra de teatro, que se llama La Pasionaria, Los Prensos del Barrio, un documental, también, no de todo, pero eso yo encuentro, que es algo que uno debiera tener, o sea, con los niños, desde chicos, que empezaron a leerlo, porque es tu historia, como tú, cuando hablamos al principio, tú decías, nos falta esa identidad, ese, yo te juro que me siento tan orgullosa, tan orgullosa de ser chilena, o sea, yo viví 21 años en Estados Unidos, y trabajando afuera, y te lo prometo que cada vez que me preguntan, eres como, soy chilena, y es como, o en inglés, I'm from Chile, y es como, te prometo que es mi máximo orgullo, y en el momento en que mi hija, a los 15 años, me dice, mamá, ¿cuál es tu mayor sueño, Laura? Vivir en Chile, es como, es como una cosa que me llena de emoción, porque yo digo, por Dios, que entonces que hemos hecho bien las cosas, porque, ¿cómo voy a decir que una niña que nunca ha vivido en Chile, su sueño, que le decimos, te vamos a cumplir tu sueño, es, vamos a vivir en Chile, y yo creo que nos falta a veces eso, pero porque tampoco conocemos la historia, y tú estás entregando un regalo, para todos nosotros, porque no es un regalo en base a ficción, que obviamente que es entretenida la ficción, maravilloso, somos actores, qué lindo, pero cuando a ti te entregan realidad, verdad, historias, testimonios, y de los más variados, de nuestra historia, desde tantos años hacia atrás, que, no sé, en el caso mío, yo no tengo abuelos vivos, no tengo papás vivos, o sea, ¿de dónde saco mi historia? ¿Qué me la va a contar? ¿Cuánta gente no tiene esa relación con los padres? O el caso tuyo, tuviste, no sé, una bendición, o quizás no fue una bendición, y puede haber sido súper estresante, tú tuviste un papá, premio nacional, periodista, imagínate lo que había sido ese hombre, o sea, conversar con él, pero yo hubiera estado con la boca abierta de ahora, o sea, le hago una pregunta y me quedo callada, y tu mamá, bailarina, apasionada, el arte, la música, o sea, vivir con estos dos súper poderosos, una locura, o sea, un terremoto de cultura, entretención, pero de esa mezcla, que a mí me encanta, y te felicito que sacaste lo mejor, porque en el fondo te empapaste de eso, pero en vez de, que pasa muchas veces, que uno como que se achica, frente a tanta personalidad, o tanto talento, o conocimiento, tú lo absorbiste, te pusiste lo tuyo, pero hoy tú quieres entregar eso, y eso yo te juro que te lo aplaudo, porque no todo el mundo es así, y creo que te lo agradezco, el nombre de mucha gente, que está escribiendo, y créetela 100%, porque de verdad que es lindo, es un regalo para nosotros, muchas gracias por eso. Oye, no puedo creer que tu hija, ya tenga 15 años. 15 cumplió a la niña, 15, 15, qué locura, oye, Balu, tú has vivido situaciones, tan fuertes en tu vida, y eres una mujer tan entera, tan, me encanta, porque es como, y tan noble, eres capaz de decir, es que el 2019, no fue un buen año, me faltó, viste que todo el mundo, estoy lleno de proyectos, estoy lleno de trabajo, todo le sobra, es como el aparentar, el mostrar, pero tú siempre has sido súper transparente, y la vida, a ti te entrega un hijo, donde, eso fue como una sentencia de muerte, porque a ti te dijeron, no, voy a vivir más de tres años, es tu hijo, o sea, cómo me vas a decir a mí como mamá, que mi hijo no va a vivir, o sea, primero que nada te enfrentas a eso, y perdón, hoy estamos hablando de Tommy, que tiene treinta, ¿cuánto tiene? Treinta y tres, treinta y dos años, cumple en cuatro días más. O sea, tú te pasas, hay un momento en ti, que como que te retrocedas en el tiempo, y te veas en ese momento, y luego lo mires, y te veas hoy, pasa esa, esa, esa como situación, en que puedas estar en ambos lados, ¿qué sientes ahí? Hay tantas cosas, en realidad, bueno, ha sido un viaje largo, largo, con muchas estaciones, con muchos momentos distintos, hoy, el Tommy, está tan incorporado a la vida, tal como es, digamos, que ya, eso como que quedó lejos, en realidad, lejos, increíble, ahora, igual, tengo que decirte que, uno igual, yo, no quiero decir uno, sino que yo, igual vivo como, con esta, permanente, sobresalto, de, su finitud, finalmente, que es algo, es una reflexión, que tú no haces, con los hijos, que no viven, en una situación, distinta, y uno, a veces, se siente más preparado, para eso, a veces, te sientes menos preparada, a veces, te vuelves loca, con la idea, a veces, eres capaz, de soltar, y decir, bueno, pero todo, con Tomás, es un misterio, en que entiendo, que su vida es misteriosa, él viene a la tierra, en esta condición, a vivir una experiencia única, su espíritu, a elige este cuerpo, esta manera, por alguna razón, que él sabe, y que él ha hecho su proceso, y que en algún momento, él dirá, estoy listo, y a mí me toca acompañar, a este espíritu, y es mi propio viaje, y mi propio proceso, y bueno, y en esto, está también, tu pequeña existencia humana, que, como mamá, eres, apegada, y no sé, es todo, mirar, reflexiones, reflexiones, experiencias, de experiencia, ahora, es estar siempre despierta, porque, por algo, toca también esto, ¿no? Como, el, 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 la vida te pone este regalo, de estar siempre como, despierta, ¿no? Atenta. No, atenta. No te puede echar a morir tampoco. No, no, porque además, el Tomás es un lujo, o sea, es muy bueno, es un gustador, siempre las fotos están sonriendo, es divertido, de chacó a la chacota, o sea, es exquisito, en realidad, es como, llegar a su espacio, es, mira, es una fuente inagotable de ternura, y de amor, y de risa, realmente. Qué lindo. No, te agradezco que nos compartas, porque, ¿sabes qué? Yo trabajo mucho con fundaciones, tanto con, mirá, compartidas, con discapacidad intelectual, y también con fundación de otros hijos, con niños con cáncer, y afuera también trabajaba mucho con niños con cáncer. Y la disyuntiva además, que viven muchos padres, que tienen a sus hijos enfermos, que hay muchísimos casos, está también una disyuntiva, que pocas veces se habla, que es cuando hay dos hijos, o tres, y un hijo está enfermo, y el otro no está enfermo. Entonces, la mamá, ¿qué hace la mamá? Tiene que dividirse, de una manera muy difícil, porque obviamente, con un hijo enfermo, te va a necesitar muchísimo más. Que quizás no, porque el otro hijo también te necesita, de otra manera. Entonces, yo hablo muchas veces, sobre todo con mamás, con niños con cáncer, y mis angélicas, y me dijeron, son a veces hasta de otras ciudades, y se tienen que venir a Santiago, para el tratamiento, para el cáncer de su hijo, y dejan a su otro hijo, con el papá, el abuelo, la tía, tú nunca sabes, ¿no? Entonces, hay una sensación, siempre también, como de abandono, como de culpa, que es súper injusto, porque en el fondo, no te queda de otra, que estar al lado del tema, lo necesita. Entonces, tú tienes dos hijos, ¿cómo has vivido ese proceso, que pocas veces uno lo pregunta, pero yo te lo pregunto, para muchas mamás, que quizás te están viendo ahora, y que tienen esa sensación, que se puede parecer, a cuando uno tiene que viajar mucho fuera, y tienes tu hija chiquitita, que dejarla sola, que es como una culpa, pero no hay de otra, pero esto es más complejo aún, ¿cómo lo manejabas tú? Porque ya ahora son más grandes, pero cuando eran quizás chiquitos, ¿viviste alguna vez eso? No, no sé. Sí, totalmente, o sea, sí, qué buena tu pregunta, porque, es un temazo, ¿ah? Mira, yo tengo a Cristóbal, es mi hijo mayor, Cristóbal tenía 14 años, cuando nació Tomás, imagínate, en plena adolescencia, y fue muy brutal, en realidad, todo ese primer año, te dirían, que vivimos en ascuas, con el Tomy, que tenía muy mala salud en ese tiempo, no ahora, pero en ese tiempo, siempre estaba, en riesgo de, la neumonia, en fin, con una epilepsia, gravísima, además, 150 convulsiones diarias, era una situación muy, muy angustiosa, y, de verdad, fue un tiempo duro para el Cristóbal, y te diría que, después de un año aproximadamente, Cristóbal empezó a, mira, me acuerdo perfectamente, lo asaltaron, empezó a dar muestras, de que, mamá, 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 existo, aquí estoy, aquí estoy, y por suerte, como que, bah, fue un, una, y empezamos a hacer terapia, familiar, y, empecé a hacer todo, un, un, un trabajo con Cristóbal, de, de verlo, de verlo, de ver quién era, de, de acompañarlo, empezamos a darnos esos momentos, de irnos el fin de semana solos, de hacer vida sola con él, eso es súper importante para las mamás, que estamos atravesando, experiencias como esta, en que, uno tiene más hijos, y la vida te ha entregado más hijos también, lo que significa que hay que darles, como, como se llama, hay que darles ese espacio, hay que estar atenta, porque si no pueden pasar cosas muy trágicas, te diría yo, y, y de todas maneras, yo creo que es un temazo, realmente, es, es complejo. porque es muy complejo, porque tú como mamá, en el fondo, obviamente, tienes que estar ahí, y el hijo que más te demanda en ese momento, es tu hijo que tiene una enfermedad, porque tienes que estar 100%, y muchas madres en Chile están solas, también, hay muchísimas mamás que están solas ahí, y los niños quedan, o con una abuela, con una tía, o si está el papá, también el papá también trabaja todo el tiempo, entonces son niños que se crían muy solitos, entonces, hay que estar ahí, muy, muy atentos, y quién te apoyó a ti en ese periodo, tenías como, alguien que tú sintieras, o quizás un grupo de amigos, o, en quién te apoyaste, que haya sido clave. Mira, eso yo creo que también forma parte de la experiencia, también es un viaje, porque, por un lado, aprender a delegar, salir de esta omnipotencia, salir de esta omnipotencia que tiene uno, de que la única persona que es capaz de entender, de hacerse cargo, eres tú, en fin, eso es todo un proceso que hay que hacerlo, totalmente cierto, y no, te morís nomás en el intento. ir soltando, o sea, saber que uno tiene amigas, ir entregándolo también al marido, en el sentido de que a su manera, pues tú no estar de acuerdo, con las maneras como él aborda la experiencia, pero que también hay que entregar. Hacerlo parte. Hacerlo parte, hacerlo parte de verdad, no como que haga lo que tú quieres que haga, sino que él haga su propia experiencia también. Bueno, yo también tuve maravillosamente, y tengo, digamos, Margarita, que fue, tuvo con nosotros desde que el toqueó, la señora Gladie, o sea, también ha habido un montón de mujeres, que son parte de la tribu, mi tribu, digamos, en que entre todas también hemos estado en este, estar para tomar. Es súper importante además lo que tú dices, porque en mi caso, yo tuve la posibilidad, de compartir esta experiencia con, la Margarita, la tía Lucy, la señora, la Margarita, la señora Gladie, en fin, pero otras mujeres no tienen esa posibilidad. Exactamente. Por lo tanto, es muy importante dar la pelea fuerte, organizada y clara respecto a políticas públicas, que de verdad, mira, por ejemplo, Tomasito no tiene derecho a una pensión, él no es considerado un ciudadano. ¿Cómo no es considerado un ciudadano? Finalmente, ¿me entendís? Después de los 21 años, todas las personas en situación de discapacidad, no debieran depender de si tus padres, son del quintil más bajo, del quintil más alto. Exactamente. Son ciudadanos. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Me entendís? Por lo tanto, merecen del Estado, protección, colaboración, ayuda. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y así como esto, te podría nombrar miles. Por ejemplo, en Alemania, hay personas en situación de discapacidad sentadas en el Congreso. Claro. Hay condominios enteros para personas en situación de discapacidad que se pueden casar, pueden tener hijos. O sea, hay un Estado que colabora a que las personas que tienen un hándicap puedan entregar lo que vienen a entregar al mundo. porque Tomás, por miles de... Él tiene mucho que entregar a este país. Cosas sutiles, diferentes a las que tú o yo podemos entregar, que son las obvias. ¿Cierto? Bueno. Exacto. El mundo se pierde de ellos si es que no hay Estados que propicien que ellos puedan entregar lo que vienen a entregar. No sé si estoy muy enredada en lo que te estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. Sí. No, no, no. Pero, por ejemplo, así como está la Ley de Inclusión Laboral, que ya es un 1%, o sea, estamos hablando de nada, pero bueno, por lo menos algo. Pero en la Ley de Inclusión, qué importante es, no simplemente uno decir, ya, ok, voy a permitir que entren personas con discapacidades a trabajar, sino que, ¿cómo preparo el entorno? ¿Cómo preparo a los trabajadores? ¿Cómo lo presento? O sea, tiene que haber, es mucho más profundo, no es un llegar y poner a alguien ya, listo, ponte a trabajar. O sea, tiene que haber un trabajo mucho más allá. En la casa. Hay bastantes fundaciones, mira, compartías, por ejemplo, trabajando bastante en eso. Exacto. Y el apoyo a los padres, que como bien estamos conversando, o sea, imagínate si no tienes el apoyo de alguien. O sea, tú ya no podrías haber trabajado nunca más en tu vida, tendrías que haber estado 100% ahí, o sea, y no hay de otra. O sea, no es que uno diga, pero ¿cómo? No hay de otra. O sea, y se acabó. Y además, sin hablar de todo lo que, todo lo que se necesita de, pues, bueno, de los carteles, o colchones, o muchos que necesitan, o la silla de ruedas, que sea de tal tipo, o hay algunos computadores que te pueden ayudar para que puedan hablar, entonces ellos van escribiendo. Es que hay tantas cosas hoy en día, pero son caras. Entonces, es casi imposible, inviable. Hay tanta gente que está escribiendo que me encanta, me encanta cuando se conectan y te mandan tantos mensajes, Malucha, Rodrigo, te dice Malucha, te leo porque la letra es tan chiquitita que prefiero leerte yo. Dice, Malucha, eres tan hermosa, me encanta detenerme para verte, cariños para ti, totales. Gracias, Rodrigo, qué amor. Nancy Elgueta te dice, por eso te admiro, Malú, querida, por tu garra, por tu amor que se nota y se traspasa a través del celu. Mónica dice, grande, Malucha, con esa floreza en el pelo lo dices todo. Después, Ángela dice, muy fuerte y linda, Malucha, acupuntura estética, amo a la Malucha, la reina del mambo, Silvana, Aga Cataca, es la ciudad natal de Gabriel García Márquez, Macondo, en el lugar relacionado a 100 años de soledad. Mira, o sea, yo también, por eso yo el otro día dije, será por ahí, pero por ahí podría haber sido por otro lado que habían sacado el nombre. Mira, ella también conectó con lo mismo. Nancy, Malucha, querida, cómo te admiro, Paola, qué lindo y qué importante lo que nos dices, Carola, qué importante reflexión, Omi, cuánta razón, Maluchita, Vegati, hola, buenos días, qué lindo escucharte, qué bueno escucharte, Malucha, tanto tiempo, toda mi admiración, Malucha, ídola, Malucha, cariño, desde Los Ángeles, California, que la llevo, la he seguido toda la vida en la actuación, María. Mira, yo te voy leyendo porque ¿sabes qué pasa? Que uno normalmente no alcanza a leer en estos en vivo y yo encuentro que qué rico también como tantos años que le has puesto tanto cariño, tanto amor y tú sabes que la gente te quiere, pero leerlo es como que es un refuerzo, es como un decir estoy haciendo bien las cosas y también cuando uno está conversando así y que la gente escriba gracias por esa reflexión, como que también es entender que a veces uno cuenta una historia y uno dice pero eso ya lo he contado antes, pero siempre hay alguien que le puedes cambiar su día y le puedes generar un cambio en lo que está viviendo, porque uno te ve a ti esplendorosa en la tele o en la serie o en la fantástica, pero hay una vida detrás que por mucho que uno conozca la historia de Tommy, pero todo lo que involucra, todo lo que te envuelve como mujer, o sea, en el minuto de decidir para ti tener una pareja, o sea, tienes tu trabajo, tienes tu hijo, es como, hasta lo más simple de una pareja, como mujer, o sea, lo debes pensar siendo 50 veces antes, o no. Sí, sí, bueno, yo creo que todos, de chas tuyo, imagínate todo lo que hay detrás de todo, de toda la gente, hay una vida completa. Claro, y con hijos. Sí, sí, así es. Es verdad. Muchas gracias. Yo, además, ya hay más para atrás que para adelante en mi vida. pero es súper joven. Es que no, es verdad, ya hay más para atrás que para adelante. Cuando recién partió la pandemia, el primer mes me dediqué frenéticamente a abrir muebles en mi casa que no había abierto hacía siglos. y me encontré con fotos, fotos, te diría, desde mi abuelo hasta ahora, o sea, no hasta ahora porque uno ya no saca fotos, ya no tenís fotos en papel, o sea, te diría, no sé, los 90, qué sé yo. Y fue impactante porque esto que te digo y hay más para atrás que para adelante, me di cuenta de las miles de vidas que he vivido hasta ahora, pude abrazar mi vida completa, abrazar, no sé, encontrarme con los amores, los momentos, distintos momentos, cartas, muchas cartas que leí, fue muy bonito porque fue como integrarte, diría, toda la vida y decir, pucha, qué buena vida he tenido con sus claros oscuros, qué bueno, pero fue un momento muy profundo, le mandé muchas fotos a mis amigos, amigas, hace años, de estas fotos de los tiempos que éramos juntos, digamos, y muchos recuerdos, fue muy bonito en realidad. Te escucho y te suenas muy realizada, fíjate que sí, o sea, sí, sí. Qué bueno, importante eso, como uno sentirse por lo menos como, eso te hace sentir como llenita. Oye, Malu, vamos a conversar un poquito más porque el tiempo se nos está pasando volando, pero te quería contar que Preunic, también a propósito de tantos años, eso sí que llevan harto años, Preunic tiene de todo, desde productos de belleza, utilidades escolares, mil cosas, y tiene unos cuadernos preciosos, mira, se los voy a mostrar para los que no lo han visto, aquí están estos cuadernos súper bonitos, mucha variedad en cuadernos, estuches, así que para que aprovechen para los niños o para ustedes, yo tengo aquí unos cosméticos y unas cositas, estuches así, súper entretenidos, y la gracia de Preunic es que llega a todo Chile, Darica Punta Arenas, y entran a preunic.cl y te lo llevan a domicilio, Darica Punta Arenas, lo que sí les pido, por favor, paciencia, porque con la pandemia, obviamente, que los despachos se demoran como 12 días, toda la gente hace lo posible, y un humano para que llegue a tiempo y salgan súper bien todas las cosas, pero se demoran un poquito, entonces les pedimos mucha paciencia, pero preunic.cl y puedes pedir lo que tú quieras, aquí les mostré estos cuadernos muy bonitos, y estuches también. Malucha, nos quedan 5 minutos, esto no puede ser, oye, quiero saber de todas las novelas que has hecho, porque Cerro Alegre, de hecho, recibiste el premio de Apes, me acuerdo perfecto, con los Egi Guren, bueno, ni hablar, la Priscila amada por todo el mundo, pero hay algún personaje así que tú, no sé, como que lo tengas, todos los tienes guardaditos en tu corazón, pero alguno como que pudieras destacar más, porque o quizás te fue mayor desafío, o lo pasaste demasiado bien, o armaste a tus grandes amigas, no sé, por algún motivo que sea un personaje que lo ames, así con locura. ¡Uy, qué difícil pregunta! Sí, sí, por eso. Porque, a ver, bueno, fue un goce, me encantó hacer, yo venía llegando de Nicaragua, cuando hicimos Cerro Alegre, y mi personaje estaba inspirado en una nicaragüense, que ella decía, pero qué alegre, venía con toda esa tropicalidad, con todo eso, yo tengo mis raíces en Nicaragua, entonces, me encantó hacerlo, lo pasé muy bien, conocí a La Paz Bascuñán, nos hicimos muy amigas, fue una cofradía, además, muy bonita, lo pasamos increíble, pero amo mucho también mi personaje de Preciosas, fue un personaje dramático, de mucha exigencia actoral, fue muy, esa teleserie fue impresionante, una experiencia rica, rica, me encantó hacerlo, me encantó, gocé mucho también la moniquita de Amores de Mercado, trabajar ahí con la Carmina Riego, con la Mariana Loyola, con Edgardo Bruna, que era mi amor, mi paleta, no sé. Oye, ¿y cómo fue para ti, Malú, haberte visto interpretada, cuando la Coca Guasini hizo de Manucha? porque ve ese raro verse uno y además la Coca tú has trabajado con ella, me imagino que son hasta amigas, pero como sacar a la Coca del escenario y ver a la Malucha, ve ese raro la sensación. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa, trabajar con Andrés Pérez Araya, porque estábamos todos trabajando con él, fue la primera obra de teatro que yo escribí, él me acompañó en este proceso de escritura muy profundamente y fue un viaje teatral increíble, estuvimos trabajando y ensayando ocho meses y bueno, ahí, mano a mano con la Coca, fue de los lindos, lindos procesos teatrales que he hecho y trabajamos muy de la mano con Coquita, porque iba diciendo cosas, igual ella creó algo que no era yo, digamos, pero sí fue increíble ese viaje. Hacía medio catarsia. Después nos íbamos a chupar porque no nos podíamos despegar, los fines de semana nos juntábamos, sufríamos cuando teníamos que despedirnos. qué pena. Sí, muy bonito. Bueno, y tú fuiste una de las primeras que partiste con todo, porque tú partiste con humor, ¿te acuerdas? el de chincolajote. Claro. Y te habrá, porque el humor que de hecho la gente dice, ay sí, la comedia es más fácil, y es súper difícil de un cuento en la comedia. es súper difícil, y tú partiste con eso, o sea, en el fondo, pero qué rico también poder en el fondo hacer comedia y recibir eso del público, hacer a la gente levantarse de ánimo. Oye, Malum, quedan 50 segundos, no es por ponerte presión, pero en estos 50 segundos, ¿qué le gustaría decirle a todos los amigos que te están escuchando? me gustaría decirles con profundo amor que es tiempo de despertar. Yo les pido a todas y todos que se den, que aprovechen este momento para mirarse, para mirar nuestro país, o para mirar el país en el que estamos viviendo, para mirar el mundo que hemos construido, para expandir nuestra conciencia, los invito y las invito a meditar, a leer, a informarse abiertamente y a salir de este tiempo transformadas y transformados, a transformar el mundo. Eso es lo que quiero compartir de todo corazón, creo que lo necesito. Muchas gracias, gracias Malum, besito gigante, cuídate, dale un beso apretado por favor al tope de mi parte, muy bien, y tu nieta que veo que va muy bien en caminaza niña, besito, chao, nos queremos mucho, cuídate mucho, muchas gracias, nosotros nos vemos mañana a los 10, chao, chao, chao.